hola qué tal amigas amigos bienvenidos a este canal ed y continuamos con las pruebas en arch linux por lo tanto estamos en el episodio y espero cerrar ya este ciclo basado en arch linux al menos oficialmente haciendo pruebas pero no no perdáis el hilo de vista porque si procede a hacer más vídeos sobre arch linux en lo que acontece a un usuario medio bajo como yo pues vamos a seguir hablando del tema dicho esto hay muchas cositas que se vienen ya lo sabéis por los otros canales en que de alguna manera aprovechan el tiempo mejor que yo yo creo que lo estoy aprovechando pero es que mi tiempo de grabación es muy aleatorio y cuando pueblo publicar otro otro vídeo aún es más aleatorio por lo tanto algunas cosas que estoy hablando pues diréis es que de esto ya hace unos días que se está hablando a través de la red pero en fin no nos entretengamos más que tenemos por aquí pues de alguna manera en que me afecta a mí la actualización a plasma 6.2 aquí le hice una captura de pantalla en su momento como podéis ver porque como dice aquí mostrar esta página tras actualizar plasma no va a venir la 6.3 hasta mucho tiempo después del momento que estamos viviendo y no sé lo que tardaremos en ver esta pantalla así que me la he guardado y así la vemos todos referente al audio en que me ha afectado estaba en que me ha afectado esta mejora a digamos a 6.2 ya hemos visto por los vídeos de yo yo por mi falta de tiempo anecdóticamente os tengo que decir que lo he visto desde un canal secundario el cual no hago servir para nada en temas dinuxeros y desde allí evidentemente no se me conoce como como es edega del fiumar es otro nombre pero el like supongo que es igual de válido dicho esto retomando el tema en que me ha afectado a mí en el audio pues he notado que por ejemplo aquí en lo que sería la scarlet 4 y 4 pues hay una alguna manera digamos de operar digamos individualmente en cada canal de salida os recuerdo que al ser scarlet 4 y 4 quiere decir que aquí tienes cuatro salidas de monitorización podría tener los dos monitores delante que aquí en este caso no los tengo nada más tengo los auriculares no estoy trabajando con monitores en esta máquina os recuerdo que estoy en el hp de pruebas y podría tener otros dos monitores detrás de alguna manera que entonces esto que sale aquí en la prueba pues sería más digamos más real no es este el caso porque nada más oiréis esto de aquí aquí no lo pruebo porque nunca al no tener monitores pues me imagino que ya el sistema ya no no me hace la prueba y aquí también he encontrado pues esta diferencia en lo que sería en la parte de dispositivos de grabación como estoy grabando ahora mismo por el canal en ese caso el left el front left de el canal izquierdo del xlr donde tengo este micrófono si ahora vamos poniendo esto bajando 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 parecer como estáis viendo desaparecía el audio y aquí en el micrófono derecho es que realmente no tengo nada conectado así que tampoco creo que vais a notar absolutamente nada y eso que lo tengo bueno no tiene nada que además que no tiene nada que ver por obs siempre lo tengo en mono ya de entrada la grabación para no andar luego con descuidos hay es que se oye solo por el canal de la derecha y aquí pues aparece un subwoofer un subwoofer que en este caso pues no no sé exactamente no sé exactamente qué significado puedan puedan tener aquí ya veis que hd pro webcam 0 920 pues lo tengo digamos inhabilitado por aquí el hdmi también lo tengo inhabilitado pero en cambio el audio interno solamente lo tengo deshabilitado de la parte de aquí pero no silenciado no silenciado como los otros aparte de inhabilitado pues están silenciados este no este no porque aquí estoy aprovechando unos viejos altavocillos de pc que de alguna manera cuando quiero pasar de los auriculares porque estoy haciendo otras cosas que no tengo que estar monitorizando nada pues al menos descanso el calorazo de los oídos que se genera aquí dentro he dicho esto vamos a ir ya por la terminal en este caso vamos a ver si tenemos aquí ya veis que tanto hablar de ardos la 8.9 ya la tengo instalada precisamente en esta máquina el veto veto pues como podéis ver se sitúa en un 22 por ciento solamente el uso de cpu y de este tanto de este porcentaje se lo lleva obs un 15 por ciento nada más esto sigamos seguimos igual de descansados igual de fríos con el añadido que aquí hay una as rock como ya todos sabéis sigo sin buscarme un digamos configurador de lo que es el escalado de la frecuencia ya lo vimos en el vídeo anterior ni auto cpu frec y muchísimo menos un un indicator cpu frec menos va a funcionar aquí no sé si ni siquiera existe un indicator cpu frec mira vamos a salir de dudas porque para el audio es interesante porque cuando el otro día pude reinstalar ardor 8.9 pues lo primero que me salió en el script oye que el gobernor frecuencia y no sé qué que si la latencia estamos siempre en lo mismo y evidentemente no hay kernel de baja latencia es el genérico de arch linux pues vamos a poner aquí indicator y aquí pues indicar si ahora le pongo el guión y pongo cpu aquí nada más me aparece indicator china witter y que ni puñetera idea lo que es para que nos vamos a engañar cpu y aquí ya lo mismo que el otro día probamos auto cpu frec pues no hace falta ni volver a poner o sea no tenemos una app un escrito una aplicación como queráis llamarle que no se actúe sobre el escalado de frecuencia por lo tanto aquí esta máquina va a seguir funcionando con la frecuencia que mejor le parezca a cada momento depende lo que estemos utilizando vamos a hacer el control c para salir de aquí h top para que lo veáis a ver si sea estabiliza pues aquí lo tenéis los núcleos uno uno un pelín más que otros pero vamos como veis en ninguno vamos a superar el 40 por ciento no va a llegar y todo muy estable como estáis viendo la memoria aquí lo estáis viendo es que encuentro ya lo digo ahora sin llegar a las conclusiones que es la mejor distro con el mejor la mejor digamos configuración interna de memoria en su utilización quiere decir esto en sí mismo es bueno porque debe estar mejor optimizado pero en todo caso la memoria está para utilizarla o sea de aquí que lleguemos al tope es súper descansado el sistema no sé si sería conveniente seguir perdiendo el tiempo con más historias vamos a hacer el fastfetch y aquí pues ya lo veis cada plasma 6 2.0 el kernel 6 11.3 no sé que supongo que todos los que tengamos arch linux estará igual aquí pues nos corrobora el escaso uso de la memoria está súper optimizada estoy utilizando evidentemente la intel a 380 la discreta porque la integrada aquí no tengo manera de deshabilitar la por bios lo vuelvo a recordar y no sé si podemos sacar nuevas nuevas digamos actualizaciones de algo que me suene a ver sin entrar ya en más temas sin entrar en más temas sé que se me actualizó la parte de los decimales también de lo que sería paywire creo que ya está en la 1.2.5 para no molestaros con más datos y mesa también está el numerito final creo que ya se me subió al 4 ya estamos hablando de subdivisiones de lo que es la la versión supongo que son meros retoques para mejorar el funcionamiento en caso de algún pequeño bug que pueda darse sí que he cerrado la terminal antes de tiempo y que se ha hecho en este sistema para que lo tengáis en cuenta a ver si aún lo tengo que no se me haya borrado y así no y si con este comando lo podemos ver fijaos lo tengo a 44 mil 100 ya no está 48 mil hercios lo que es el sample rate la frecuencia de mostreo y ya la tengo pasada a 44 mil 100 editando editando lo que sería el paywire.com no sé si lo tengo por aquí sudo con vuestro editor favorito pues la ruta ya lo veis usr barra share barra paywire barra paywire.com y si editáis esto con vuestro password tenéis que entrar con vuestro favor no con el mío evidentemente y si os llegáis aquí abajo donde está la parte de el sample rate aquí que me he pasado veis en default punto clock punto rate ya lo he pasado igual a 44 mil 100 he borrado los 48 mil y he pasado 44 mil 100 y le he quitado el símbolo este de almohadilla o símbolo de comentario como estamos acostumbrados en informática símbolo de lo que sería una nota en sostenido en el mundillo de la música yo como ya lo tengo hecho no voy a hacerle el control o dado que ya lo tengo pero sin control x para salir de aquí por lo tanto 44 mil 100 hercios funcionando mi sistema de audio con paywire ya que más se ha hecho aquí de nuevo pues solamente pues recordaros capeta personal esto lo tengo aún en modo enseñar las vergüenzas o dicho de otra manera tengo marcado mostrar archivos ocultos y todo lo que está con el puntito delante pues se manifiesta vst3 ya tengo instalado toda la artillería que os dije en el vídeo anterior en vst2 pues los que son vst2 pelín más antiguos aquí está yuji que de hecho solamente me entra uno para linux que es el tarrell nexus 6 que no lo hacen vst3 porque es muy antiguo y ya no se actualiza este plugin si me acuerdo lo veremos también en en lo que sería en ardor a ver qué tal funciona yuji yuji también te crea una carpeta aparte de donde tiene enrutados los vsts y es aquí donde están digamos de los cinco vsts que tengo ahora actualmente en vigor de lo que es vsts de la de la yuji pues podolsky triple chiste y el cebra cebra hz pues aquí van a parar los presets y me imagino que algunas cosas internas para su funcionamiento con la salvedad que los buenos los buenos me refiero al cebra 2 y al cebra hz tienen una guía de usuario muy completa como vamos a ver aquí ahora que es de 110 páginas están perfecto inglés pero vamos yo ya me voy traduciendo lo que me interesa porque son unos plugins de la yuji que no merece la pena perder de vista menos para los que nos gusta el trasteo y el bicheo del hacer ruido con un con un secuenciador dicho esto ya podemos pasarnos a ardor que como habéis visto la novedad y ya os lo avisé en el último short que me ha dejado me ha dejado el vídeo anterior pasando a 8.8 desde la versión 8.7 en apenas dos semanas 15 días a más o menos pues el otro día ya os lo dije en el short me aparece la 8.9 y aquí ya la tengo instalada qué pasa con el sample rate pues aquí si vosotros habéis hecho lo mismo que yo hacer pruebas en principio a 48.000 hercios en su momento pues esto ya lo tendría que haber borrado porque ya te sale un mensaje que es probable que te dé problemas a mí me hacía unos chasquidos muy raros por lo tanto no lo he borrado esta esta sesión pero me ha sembrado de arrancarla y aquí ya he creado una nueva que es probando sí mismo probando porque aquí siempre en este canal estamos probando cosillas y ya automáticamente como el sistema ya está 44.100 que es lo que me interesa a mí o 44.1 kilohercios pues y ahora tenemos funcionando perfectamente y aquí pues ya tenemos la sesión abierta ya veis sin ningún mensaje de error como así debe ser y lo que os decía vamos a añadir una última pista midi en ese caso yo aquí ya tengo favoritos y vamos a ver el tirel a ver dónde nos ha ido a parar aquí tirel nexus 6 que anecdóticamente ya lo explicamos en su ocasión los creadores hicieron un homenaje a blade runner y este es él y la interfaz del tirel nexus 6 también sencillo pero con una síntesis y unos sonidos muy especiales así todo ser de la yuji fijaos que me lo dibujan hasta con manchas de de guarrerías y dedazos de de estar muy expuesto este plugin y aquí pues entras con el presente genérico si no recuerdo mal pero para presets tendrías que meterte por aquí y fijaos bum bum brontoscorpio unos son son unos presets y unos sonidos muy 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 suyos muy concretos bajos atm órganos leads por ejemplo lead earthquake lead vamos a ver qué es este terremoto y bien yo me he adelantado mucho con las ganas de enseñaros el tirel nexus 6 pero después de arrancar ardor y meterlos ya a trastear directamente como he hecho yo que hay que hacer la primera vez meterse en ventana meterse en lo que sería administrador de plugins y tenéis que refrescarle un poco la memoria a ardor pues haciendo un disco bird new barra update no sé si era de scan faulty aunque los faulty son los que fallan en este caso no viene al caso tampoco pero si lo queréis hacer lo hacéis por si os falla algún plugin y rescate todo rescate y con eso ya os aparece pues todo lo que no estaba yo aquí está rey nos habéis visto que incluso ya lo tengo ya lo tengo metido como como favorito que nunca me acuerdo dónde va a parar por algún sitio estará aquí ahora vamos a entrar en otro detalle a lo mismo donde haya ido a parar tarde y ahora tengo favoritos y por lo tanto pues lo encuentro rápido pues en favoritos todo lo que es los ecualizadores de calve menos el de 30 bandas de 30 bandas es enorme y no me aclaró mucho la verdad y un compresor para hacer ya ciertas pruebas bueno me está pasando ahora y aquí en esta versión de ardor bueno me pasaban la 8.8 anterior también y ¡Gracias! Pues yo instalé Kalf Plugin Pack for Jack Kalf, que es el de ellos, el que está en sus repositorios, creo que lo hice desde PAMAC, desde aquí, no lo hice desde la terminal ni desde Octopi, aunque desde Octopi, si lo arrancas, te va a salir que tienes ya el mismo paquete instalado, como es lógico. Por lo tanto, algo tiene que haber, no creo que sea la versión de Kalf, porque esta misma versión de Kalf la tengo en un Linux Mint y me funciona internamente dentro de Ardur perfectamente, y en Debian 12, que es la que tengo ahora en producción oficial, pues me funciona perfectamente dentro de Ardur. Toco madera porque ahí aún tengo que instalar el Ardur 8.9 y a ver si me encuentro una desagradable sorpresa. Yendo al grano, si yo ahora mismo quiero meterle aquí este Tarrey y me hace cosas raras, y en lugar de andar retocando dentro de su interfaz, como habéis visto, pues los valores de frecuencia, si sea para lograr una frecuencia idónea, digo, no, no, ya me está bien el preset que está y cómo está, pero yo aquí le quiero meter de la Kalf el ecualizador de 5 bandas, pues te irías aquí, donde pone Folder, botón de la derecha, nuevo plugin, favoritos y vamos a decirle Kalf Equalizer 5 bandas. Como veis, ni está ni se le espera ni os aparecerá, en cambio aquí en el LED este de arriba a la izquierda, superior derecha, perdón, superior derecha, os aparece el mensaje este que os dice que hay un error en la instancia de este plugin. Falla la instancia para hacer funcionar este plugin, te da una dirección, FHTP, Kalf, Surf4j, yo la he seguido y vas a parar un callejón sin salida. Te dice que esto no existe, esta página. Por lo tanto, nos tenemos que olvidar de Kalf, al menos internamente, ahora ya casi que podríamos dar por cerrado el vídeo. Solamente me resta despedirme ya de todos vosotras y vosotras, no sin antes, pues ya como conclusión final, volverlo a repetir lo que ya, no sé si ya medio dije en el último vídeo, en el vídeo anterior de Probando Arch. Esto es una caña, esto es de lo mejorcito que he probado. He hecho muy bien ya en salir de mi zona de confort y empezar a probar nuevas paqueterías, etc. Y más que nada, sopesar la idea de ponerlo en el PC de producción, dejarlo como distro ya de producción, dado que aquí no me tengo que preocupar de finales de vida útiles. Fijaos lo que estoy diciendo. Estoy denostando las otras distros que tienen una vida útil y luego, al cabo de un tiempo, sacan una versión como ahora, que tal día aparecerá una Debian 13, ya lo sabéis. Pues cuando aparezca esto, pues Debian es Debian y la seguiré teniendo porque me funciona todo perfectamente, pero convivirán estas en Dual Boot. Bueno, y sin ánimo de ofender a nadie, este Plasma 6.2, ya como versión de Plasma 6, ya genéricamente, ya me ha hecho de alguna manera olvidar al querido KD Neon. Digo querido porque es que me gustaba mucho cómo funcionaba. Pero no voy ahora a hablar de KD Neon, solamente por los problemas que me dio en mi zona de audio y ardor, me dio muchos problemas. Es muy difícil mantenerte en producción con un KD Neon, al menos tal como yo estoy acostumbrado, dado que una simple actualización de OneStagging para poder aprovechar tus plugins VST procedentes de Windows, pues me rompía otra vez el tema audio respecto a esto solo, no el audio en general, como es lógico. Me dejaba de funcionar todo, daba problemas, Wine da problemas, se me desinstalaban ciertos paquetes de Wine por la cara, sobre todo al hacer un, me acuerdo, un remove de paquetes obsoletos y algún carner obsoleto, pues me desinstalaba incluso partes de Wine, y siempre que instalo Wine te da un error que tienes que hacer un downgrade, siempre una versión anterior manualmente, según la propia wiki de WineHQ. Meteos ahí si tenéis curiosidad sobre KD Neon, si tenéis necesidad de instalar un Wine, porque pasa esto, no funciona igual que el resto de Windows. Da problemas, hay las rutas donde van a parar los anillos de llaves, los case rings, pues te da de pre-catted, porque no van a parar donde KD Neon dice que tienen que estar, van a parar genéricamente, se vea la ruta oficial de Buntos. Esto de pre-catted, bueno, me cansé de tenerlos, y por lo tanto, siendo una buena distro, en general no me sirve como para producción, porque siempre tienes que estar arreglando estos problemillas. Muchísimas gracias por vuestra compañía, sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención si os ha gustado este vídeo, y por lo tanto, pues, os invito al siguiente. ¿Cuándo será? Pues cuando se pueda. Muchísimas gracias, y hasta pronto.